Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Un canal de baja presión prefrontal sobre el centro del Golfo de México ha cambiado el viento al norte en la zona de costa. Asimismo, el frente frío número 3 se ha analizado sobre el norte del mismo golfo y se espera que recorra la vertiente oriental del país durante hoy y mañana. Al paso del frente y en combinación con el canal de baja presión, mantendrán las condiciones para lluvias en gran parte de la entidad veracruzana, esperándose que las más importantes se presenten en la zona centro y sur. Por su parte, la masa de aire frío, que le da impulso, ocasionará que el viento del norte se intensifique a partir de este día, alcanzando rachas entre los 70 a 80 kilómetros por hora en la línea de costa y también entre los 40 a 50 kilómetros por hora en la zona montañosa, las cuales se prevé que comiencen a decrecer hasta el mediodía del viernes. El oleaje podría ser elevado de 1.5 a 2.5 metros cercano al litoral. La temperatura diurna podría descender entre 2 y 3 grados al paso del frente, siendo las más significativas mañana viernes y en la madrugada del sábado. Por todo lo anterior, se mantiene activa la alerta gris. Los modelos de pronóstico indican que hacia el fin de semana la masa fría se estaría modificando sobre el Golfo de México, favoreciendo la disminución del potencial de lluvias y la recuperación de la temperatura diurna. Se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.